Durante este año las comisarías de familia han atendido 82.187 casos de violencia intrafamiliar. Lo que tiene que ver con conflicto al interior de la familia, pero lo que tiene que ver con abuso también de niños y niñas en el tema abuso sexual, lo que tiene que ver con maltrato hacia la mujer. Encontramos una mayor resistencia a los estratos socioeconómicos altos. En este sector poblacional vemos como es difícil que la gente no deje de silenciarse, sino que la gente denuncie. La administración distrital realizará diferentes actividades culturales y académicas, fomentando el rechazo de la violencia en la relación. Vamos a tener un trabajo especial con las comunidades indígenas, vamos a hacer trabajo con personas mayores, vamos a estar trabajando con niños y niñas, con las mujeres, vamos a estar haciendo un trabajo especial con la población del sector LGBTI. La quinta semana del Buen Trato se realizará entre el 19 y el 25 de noviembre en todas las localidades de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.